Mediodía, vamos a ver la situación para el premárquez, en este caso para la sesión de tarde, es decir, americana, con lo cual comenzamos. Antes de pasar a entrar en materia, el disclaimer, haciendo mención de que este es un vídeo de educación financiera, no se trata de un vídeo en el cual busque aconsejarte o recomendarte inversiones, sino de que tú tienes que tener una serie de conocimientos y los puedes complementar con lo que yo te estoy explicando, que no los tienes, no pasa nada, yo te lo explico para que lo entiendas, por tanto no cojas y vayas y operes, esa no es la idea, o no es la que yo te quiero transmitir. Vamos a ver la macro, luego vamos a ver los valores que usualmente yo suelo operar, en este caso coronavirus, bueno, vamos viendo como las incidencias van bajando, por suerte, en China se ha visto que el PMI no ha ido mal, los cuellos de botella se han suavizado un poco, pero posiblemente yo creo que para verano no, se habla ya de que para finales de año, quizás entre mediados de año y finales, ahí es cuando se resuelva el tema de los cuellos de botella por parte de la oferta, esperemos que sea así, en geopolítica seguimos pendiente de Rusia, mañana es la reunión de la OPEP, veremos si aumenta o no la producción, y hoy en cuanto a la macro, tenemos año nuevo chino, pero creo que mañana también, es día de celebración, tanto hoy como mañana. Bueno, ¿qué hemos tenido? Pues la decisión de tipos de interés en Australia se mantiene igual, aquí en Alemania las ventas minoristas han caído, han caído más de lo que se esperaba, PMI no manufacturero en España, pues se ha mantenido, el mismo del mes pasado, en alguno de los casos, por ejemplo en Italia ha bajado, en Francia medio medio se ha quedado, en Alemania yo creo que es un buen dato, aquí te lo ponen rojo, pero veníamos de 57, ha salido 59, con lo cual es muy buen dato, que en Italia pues ha bajado, pues aquí no es tan buen dato, ¿vale? Las cosas hay que verlas como hay que verlas. El cambio de desempleo, pues sí, ha ido a mejor en Alemania, la verdad que muy buen dato, en Europa pues, buen dato, buen dato, no llega a los 59, pero mejor que el del trimestre, perdón, que el del mes pasado, con lo cual yo creo que es bueno, aquí este de Reino Unido, bueno, pues nos lo pone positivo, pero no es positivo, es negativo, porque sale inferior al del mes anterior, cuidado cuando veáis últimamente los colores aquí, que parece positivo y tal, no, no lo es, porque si el consenso esperaba 56, vale, no ha caído como se esperaba el consenso, pero ha caído, vale, es mi punto de vista. ¿Qué tenemos desde Estados Unidos? Pues igual, el PMI manufacturero, aquí se ve que también puede que haya caído, con lo cual hay que estar viendo a ver qué ocurre, luego, bueno, a las 4 de la encuesta, evolución del empleo, pero bueno, esto ya es en Nueva Zelanda, ya con el mercado para nosotros muy, muy, muy cerrado, a las 11 de los cuartos, pero bueno, si estáis haciendo swing, por ejemplo, en divisas, y una de ellas es el dólar neozelandés, pues cuidado, ya sabéis que a veces hago euro dólar neozelandés o librar dólar neozelandés, pero no, lo hago en intradiario, si lo hiciese en swing, hoy es un día con un cuidadito. Y al final, todo, cada día va girando más en cuanto a Rusia, porque el tema de la FED, bueno, se habla hoy de que puede haber 5 subidas, no sé si serán 4, 5, o al final llegamos a marzo y no se produce ninguna, porque la situación de aquí a marzo no va tan bien. Cuidado que se pueden dar muchos escenarios, es muy complicado, es momento de estar en liquidez. Si quieres aprovechar alguna de las caídas me parece estupendo, pero estas caídas yo no las vería para largo plazo, yo las vería para de aquí hasta marzo. Cuidado. Y siempre pocas cantidades, es decir, no cojas ahora y dices, bueno, tengo 5.000, pues lo meto en el Nasdaq porque ha caído mucho, y sí, estos días puede estar subiendo, que hemos visto que yo ya lo vine avisando en el swing, por ejemplo, puede estar subiendo, pero no porque pienses que es que se va a ir a un movimiento súper mega brutal, esa no sería la idea. Claro, que puedes estar recogiendo algo, sí, si estás haciendo una indexación y te ha tocado aportar, pues oye, genial, pero cuidadito que el trasfondo al final del mercado, yo sé que llevo muchos años pensándolo, soy de esos que siempre lo ven negro, ¿no? Yo creo que tiene que venir un ajuste, algún día tiene que venir algún ajuste, porque en el momento que se quite todo ese dinero que estaba ahí metido de forma, a veces yo creo que está indecente desde el año 2008, en el momento que se quite todo ese dinero, o que hagan que ese dinero se acabe llevando y capeando a otras industrias, que no se quede solo en el financiero y eso puede hacer que entonces las economías funcionen, pero como se quede ahí, lo saque y no se lleve a ningún sitio, no se lleve a otro tipo de inversiones, ahí es donde vamos a tener un serio problema. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de análisis técnico. Vamos a empezar por el DAX, aquí hablábamos, ¿vale? Para el swing trading en el vídeo del fin de semana de que se podría entrar al CISTA, en cada uno de los índices más o menos dio, no en todos, pero bueno, se podría haber entrado al CISTA para buscar, si queréis, en una primera instancia de cada uno de los índices, pues el 62 de estas caídas y si lo traspasa, pues bueno, que se vaya al 100%. Con lo cual, que veamos seguir subiendo el DAX cercano al final a lo mejor de semana, en función un poco de que el BCE no diga alguna cosa muy rara, pues que siga subiendo y se vaya a los 16.000, ¿por qué? Porque los resultados trimestrales están siendo en general bastante buenos. Con lo cual, de cara, ¿vale? Si tomamos como este impulso, que puede ser, si queréis, todo esto que sea 1 y 2, como queráis, no está fácil verlo. La cuestión aquí es, yo espero que el DAX supere esta zona y prácticamente se vaya hasta el R2, o bien, si cuando lo estáis viendo, sigue bajando hacia abajo, le le hacéis un Fibonacci a todo esto, que más o menos el 62 vendría a estar en esta zona. Con lo cual, alguno me puede decir, oye, pero yo lo quiero esperar aquí. Bueno, no me parecería mal a la zona, porque si dejamos el cursor, si os dais cuenta, la zona de los 15.550 aproximadamente está siendo importante. Vale, pues, si cuando lo veis de cara está tarde, porque hay gente que prefiere hacer el DAX por la tarde, si viene a esta zona, pues aquí lo esperáis, ¿para qué? Para poner los alcistas. ¿Qué continúa cayendo? A esta zona, para poner los alcistas. Y si sigue subiendo, pues yo en principio lo esperaría en esta zona para atacarle a bajista. El SP, tal cual está, de este último impulso, que se lateraliza, tira para arriba, yo quedaría, o esperaría, esta zona de precio, si queréis, un poquito más arriba, o si no, ya la zona prácticamente del casi de los 4.550, es decir, que roma un poquito el R1, que cuando lo veis resulta que a las 3.5 lo han parado por aquí, o lo paran ahora durante este tiempo, y empieza a tirar para abajo, pues le hacéis un Fibonacci a todo esto. El NASDAQ, pues, si os fijáis, casi parecido. Vale, todo este impulso lateralizado, tira para arriba, pues, si queréis, esperar aquí, y si no, ya esta zona de por aquí, para poneros bajista, que cuando lo veis resulta que no ha tirado para arriba, se ha quedado aquí lateralizado, o ha empezado a tirar para abajo, pues, yo aquí no esperaría para poner marxista, yo aquí esperaría a ver si termina rompiendo, y le lanzaría un Fibonacci a todo este movimiento. Bueno, buscar el 62, ojo, teniendo en cuenta también que tenemos el pivot point. Yo sé que voy muy rápido, no puedo especificar todo, porque entiendo que el vídeo no sea muy extenso, porque si lo hago muy extenso para contar estas cuestiones, yo sé que no gusta tanto. Entonces, el euro dólar, aquí ya ha empezado a dar la vuelta, si os fijáis, a eso de la una, pero yo esperaría a ver si aquí hace un doble techo, es decir, que ahora tire para arriba, y no pueda, o bien que continúe hacia la zona del 62. ¿Que continúa cayendo? Pues, lo esperaríamos aquí. ¿Que traspasa esta zona? Pues, ¿dónde lo esperaríamos? Pues, yo ya cerca del R2, una vez que traspase el 1,13. Crudo, sigue lateralizado, con lo cual yo esperaría, o este extremo para ponerme alcista, o este extremo para ponerme bajista, que los traspasa fácilmente, y que no hay patrones de cambio, y nada, empieza pa, 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 y sigue subiendo, pues le esperaría la zona del R1. Por abajo, la zona del S2. El oro, lo han parado, o sigue, dentro de la zona de los 1800, ahora 1810, esta zona, es casi más tirando a 1808, pero bueno, por redondar un poquito. Con lo cual, ¿yo qué esperaría? A ver si llega, por lo menos, a esta zona de los 1813, si aquí no puede, me pondría bajista, si sigue subiendo, ¿dónde lo esperaremos? En el R3, y si no, ya en el 62, y si tira para abajo, estas zonas de precios, que llevo marcado aquí, yo creo que un mes largo, son también muy importantes, los 1797, 1792, que entre medias tenemos el pivot point, pero bueno, toda esta zona de precios, a vigilar, que si os fijáis, si lanzaréis un Fibonacci a todo este movimiento, sería la zona del 62. Y para terminar, pues los que estéis haciendo el Bitcoin, después de esa gran caída, de los 33.000 dólares, pues yo esperaría más bien que se fuera hacia aquí, hacia el R1, cercano a los 39.500, a esta zona. Y por abajo, si me apuráis, pues le lanzaría un Fibonacci a todo este movimiento, y buscaría el 62. No digo que no pueda ocurrir en el pivot point, también, que hemos visto un gráfico parecido, no sé si era, no me acuerdo cuál era, no era el del oro, yo creo que era el euro dólar, parecido, una cosa así. ¿Vale? Yo eso es lo que esperaría. Como siempre, paciencia, son escenarios, tienes que tener tú, tu propia metodología, para que si llega a esos sitios, intentes buscar que, lo que yo digo, se amolda lo que tú has estudiado, tus conocimientos. Pero no es para que cojas e inviertas directamente. Con esto hemos visto todo lo que puede estar aconteciendo, desde la parte macro, para que podáis hacer trading para esta tarde. Puede que haya sala de trading, voy a ver si puedo. Y como siempre, tenéis ahí el email y el número de teléfono, por si os queréis poner en contacto conmigo, para preguntarme acerca de la planificación financiera, de la formación, el camino del inversor global, para aprender day trading, swing trading, long trading, y economía. ¿Vale? Porque creo que son fundamentales para poder saber invertir bien. Las distintas redes sociales, donde me podéis seguir, como siempre, si podéis dejar vuestros comentarios, compartir el vídeo, etcétera, pues yo os lo agradezco mucho. Espero que tengáis buen día y nos vemos. Un saludo.